Música Ayer en la mañana pues el país entero estuvo consternado porque comenzamos a ver en los medios de comunicación los reportes en un primer momento se hablaba de 11 fallecidos y todo el mundo se alarmó porque un camión invirtió a cientos de personas que estaban en unas patronales y hay 11 fallecidos, hay más de 30 heridos y todo el mundo se preocupó para saber qué pasó y efectivamente en la comunidad de Bastidas que pertenece al distrito municipal de Villa Alfando, eso es de Azua está digamos, es la frontera entre Azua y San Juan, de hecho ya está más próximo a San Juan que el mismo Azua por eso de hecho la mayoría de heridos fueron llevados al hospital de San Juan de la Maguana que está a unos 40 minutos, 40-45 minutos del lugar donde ocurrió el accidente pues todos nos preguntamos qué ocurrió, qué pasó en ese entorno pues el dato, y me tocó ir ayer a la comunidad, incluso llegar a San Juan de la Maguana también y ver algunos de los heridos el dato que tenemos es que las personas estaban en las patronales, las patronales de esa comunidad se estaban celebrando desde el día 22 entonces la gente como es propio cuando hay fiesta patronal en su pueblo se va a compartir incluso llegaron personas de Santo Domingo que fueron a Bastidas a compartir porque eran las fiestas patronales que estaban pautadas para concluir ayer, ayer en la noche, pero tuvo que terminar porque la gente lo que hacía es que cerraban las patronales que ustedes saben que tienen una hora para que se apague la discolá y todo lo que está en el entorno que es a las 12 de la noche, a las 12 de la noche apagaron, entonces la gente se movió hacia un centro de diversión que no está cerca de donde estaban las patronales porque las patronales estaban un poco más adentro y el centro de diversión está próximo a la calle ahí se movieron todas las personas y se aglomeraron ese conjunto de gente, más de 500 personas hay una foto, hay unos videos, que de hecho voy a mostrar el video del momento antes hay una puntualización que quiero hacer, se ha informado de que el bar no estaba encendido efectivamente no estaba encendido pero estaba abierto ¿qué pasó? que había un camión o un musicón, que ustedes lo van a ver también en la foto había un vehículo con música alta frente al colmado, al bar, que es donde la gente, o colmadón porque así se le llama, porque ahí vende también cosas para la casa entonces la gente se aglomeró en ese entorno porque estaba el musicón del camión que vino se apagó allá, el bar estaba cerrado, entonces la gente se movieron al bar el bar abrió porque obviamente la gente estaba comprando bebidas, de donde lo estaba comprando pero no solo eso, la evidencia es este video que nosotros tenemos del momento previo al accidente y ustedes van a ver la dimensión de la gente y como estaban en el entorno que es lo que quiero que pongamos ahora señor director ¿Ese lo vamos a poner? ustedes vieron como estaba ese entorno, escucharon el musicón, si pudieron percibir en el video ahí en una esquinita se ve el vehículo con unas bocinas sonando pero vieron la luz vieron las luces que estaban en todo el entorno, eso es parte de la gente que estaba adentro la persona que tomó el video, que ustedes lo ven, él estaba adentro, él estaba adentro sin embargo, miren el tumulto, miren la cantidad de gente que está ahí, que usted no sabe cuál es la calle ni cuál es el entorno del bar, eso es un video de la cámara de seguridad del propio establecimiento del bar donde estaban la gente, esa parte que está en el frente está adentro del bar y lo otro está en la calle, entonces cuando usted ve en la calle, en ese entorno es donde viene el vehículo y advierto que las imágenes van a ser un poquito complicadas, pero vea esa luz que viene desde el frente ese es el camión que va llegando, se encuentra con toda la gente y mire cómo pasa ahí está la calle, o sea, ese es el entorno donde la gente se aglomeró en esas dos partes de la avenida y esto fue lo que ocurrió, es un poco fuerte, lamento compartirlo, pero es un poco también para que la gente pueda crear y ver conciencia, podemos bajar aquí incluso señor director ya ustedes vieron cómo estaba todo ese entorno de la tragedia en Bastidas es una parte donde están los vehículos, pero tengo que decir, como bien hablaba el fiscal y todo el mundo que estaba en el entorno ayer, ese espacio donde está ese centro de diversión es una curva, hay otro video que fue el que les había dicho de manera equivocada pero voy a pedir que me lo pongan, que es, mientras voy hablando para explicar sobre el tema de la curva se llama curva accidente, es un video sin audio, para yo explicarle esto que les voy a decir en ese entorno donde estaba la gente, que estaba lleno de ese personal, que había más de 500 personas ese camión venía en dirección hacia Santo Domingo y esa dirección, ustedes están viendo esa parte que está ahí eso es frente al bar, más adelante hay otro video que va a seguir pasando, que ustedes lo van a ver porque yo lo tomé, ahí básicamente es donde cayeron las personas pero si usted va un poquito más hacia el fondo, ve que hay una curva y esa curva está precedida de una pendiente, es decir, que es una altura ahí están los aguacates, todo lo que se cayó ahí penosamente ahí encontramos incluso hay calzados hay unas fotos que yo compartí, que también voy a querer que las pongamos más adelante pero se las voy a pedir pero en ese video que ustedes están viendo y podemos seguir repitiendo otra vez para yo explicarle el tema de la curva en la curva donde se dio el accidente que ustedes vieron el entorno de gente ahí el bar está próximo a esa misma curva menos de 100 metros antes de esa curva hay una pendiente es decir, que la persona que venía en el camión el que viene en dirección este o este si mal no recuerdo el que viene ahí, viene bajando una pendiente y la pendiente termina con la curva que es donde estaban todas las personas ahí en esa calle que es donde se produjo el accidente lamentablemente hay unas situaciones que se dan en nuestros pueblos y es que la gente se pone a beber en la calle, en la misma avenida y algo que escuché repetidamente a la gente llorar mientras estaba llorando a sus muertos decían coger para esa maldita curva perdónenme la palabra pero es lo que decía la gente indignada y decía una persona hablen, hablen porque esa curva se ha llevado más de 100 gente y decía una señora llorando a su sobrino ya se han muerto más de 100 gente en esa curva que es un entorno que ya es costumbre de que ocurran accidentes de tránsito y de hecho piden a las autoridades tomar medidas porque es cierto el bar está un poquito pero solo un poquito más adentro está prácticamente en la vía pública y en esa vía pública es donde ocurrieron las desgracias hay una persona es uno de los heridos que también fue que yo hablé pero primero vamos a escuchar lo que no vamos a escuchar al herido vamos a escuchar al militar que fue víctima en ese accidente porque cuando entré al hospital conversamos con él y él describe cómo era el entorno más allá de lo que ustedes están viendo pero vamos a escuchar lo que él me dijo cuando le pregunté en ese centro de salud por las condiciones en las que él estaba estaba buscando mi hermana en la calle había una multitud de gente muy fuerte había demasiada gente yo estaba lleno en la calle de lado y lado cuando yo estaba buscando mi hermana ella estaba ahí mismo en la orilla porque me pasó el camino ella no estaba ahí pero ella parece que estaba sola ¿y qué se hizo tu hermana? ¿otra o no? ¿se puso? ¿está la cerca por ahí? en la orilla ajá pero cuando también viene bajando alguien o sea alguien lo pasó yo intento salir corriendo no sé si porque alguien me tomó por detrás me piso el plantón o así de crecer yo creo que no creo que también me iba a pisar porque también me iba a pisar yo no tuviera así en la condición que estoy a mí se me pisaron a pisar a un lado a mí se me pisaron a pisar a un lado ¿y para estar llorando? yo no me lo voy a salir corriendo pero el camión pito algo el camión no pito el camión venía arrastrando gente de allá arriba eso era un montón de gente muy fuerte tenía mucho rato ahí en ese entorno no ya ahí la gente está alrededor de una hora que no hay pero yo creo que está mal porque ellos saben que lo tienes en mal eso siempre está lleno de yo creo que está lleno de cañones así ¿y qué pensaste? veo que tienen la pierna el brazo bueno, ese es Eliezer Pérez 23 años él es militar él tiene la pierna completamente abaratada es lo que me explicaba él dice yo lo que no fue el camión lo que me chocó porque si hubiese sido el camión yo no estuviera aquí pero fue tal vez alguien me tropezó se cayó todo el mundo me cayó encima y tiene la pierna desbaratada y tiene parte del brazo pero la pierna es la que tiene más pero él decía ahí había mucha gente yo estaba buscando a mi hermana pero estaba lleno de lado y lado o sea, la gente estaba en ambos lados de la vía pública en esa curva que es bastante peligrosa y que entonces ahí se desarrolló toda esa actividad es una tragedia que se pudo prevenir lamentablemente y de las cosas que decía de acuerdo a lo que se le declaró al fiscal en ese momento es que probablemente el chofer según el ayudante el chofer zapateó el camión o sea, como para que frenara pero imagínese usted en una curva a la una de la mañana bajando a la velocidad que estaba bajando porque usted vieron la velocidad con la que pasó ese vehículo y también se llevó a la gente pero es algo que probablemente él tampoco se esperara que encontrara en esa vía pública llena de gente si bien estaban las patronales pero las patronales no estaban en ese entorno o sea, que hay un tema muy mezclado de responsabilidad de las autoridades de la ciudadanía o sea, es una es una situación en conjunto y penosamente a esto los medios también hablaban hay un tema de cuántos son los muertos les decía al principio se hablaba de 11 ayer solamente estaban computados 6 de manera oficial y algo de lo que nos describían los responsables de salud es que hay personas que se llevaron a sus muertos y las autoridades no lo pudieron contar entonces por eso no se sabe a ciencia cierta hasta la mañana de hoy cuántos son efectivamente los fallecidos el número de víctimas los que llegaron al hospital público son 41 pero en la clínica San Juan que ahí también yo me moví en el día de ayer a ese centro de salud habían llegado como alrededor 15 personas y ayer en la tarde quedaban 6 una de ellas en cuidado intensivo en los hospitales públicos también hay gente en cuidado intensivo es decir que el número de víctimas hasta el momento es más de 50 y ese es el dato que las autoridades todavía tienen que levantar porque fue todo muy rápido fue todo de momento y la gente llevado desfavorida es decir que las cifras todavía pueden ir subiendo yo quiero compartir con ustedes lo que conversamos también con el director regional de salud y con la directora del hospital de San Juan de la Maguana respecto a los heridos y a la cantidad de gente que ellos recibieron y a ese tema también relacionado a el número de muertos el hospital Alejandro Cabral recibió un total de 50 pacientes que llegaron a un estado apólico y fallecieron en la misma emergencia tenemos 4 pacientes en la unidad de prueba intensiva en 11 en estados solamente críticos y actualmente tenemos 7 pacientes internos hay 3 en cama que están estando o sea que en la actualidad hay 7 hay 7 en su totalidad los demás fueron atendidos y despachados ¿cuántos atendieron? ¿cuántos llegaron? 30 en su totalidad 30 ya de esos que están en intensivo usted dice que hay uno también que vi que probablemente lo trasladen a otro centro de salud no hasta ahora el hospital tiene todos los recursos para manejar los pacientes que tenemos estamos en el área clínica como un área quirúrgica si se presentase algún motivo de trabajo se acataría un protocolo de servicio nacional que se debería hasta ahora no ha habido necesidad clínica y hacer el experimento es decir que los casos que tienen aquí tenemos el personal de recursos humanos y los materiales de los sexos de las personas que están en cuidado intensivo ¿cuántos varones, hembras? la mayoría de mujeres son tres mujeres y un hombre tres mujeres y un hombre ¿y las condiciones ahora? hasta ahora un diagnóstico observado como dijo el vector crítico de pacientes que llegan a un estado del estado pero que fueron atendidos de forma oportuna y están hablando sobre las mejores atenciones según lo que demandan sus criterios ya si lo pueden por favor decir los nombres acá para el videíto si yo quiero agregar ok en el hospital 19 de marzo de Taiwán también fueron que han dado los pacientes allá oh sí allá se recibió un total de 11 pacientes de los cuales actualmente hay cuatro ingresados y los demás fueron derrachados esos pacientes en un término de cuidado intensivo porque están están aquí están fuera del problema atendida nos han comentado hay una una disparidad de datos respecto a los fallecidos ustedes tienen el número global de cuántos hubo ahí se presenta la situación que al momento del incidente muchos familiares cogieron su su fallecido wow y como ya estaban totalmente demolidos por el accidente nosotros no dominamos el dato realmente no lo tienen sabemos de los pacientes que llegaron a nuestro centro sí sabemos que en en el INACI en ASO llevaron un cadáver ok o sea que se está en la fase de terminar cuántos son en total los fallecidos del accidente hemos recibido nosotros en su totalidad han sido tres aquí en el Alejandro y unos que llevaban ya fallecidos que fue directamente al INACI ahora sí sus nombres completos usted es el director regional de salud esa es la mensaje ahí ustedes estaban viendo al director regional de salud y la directora del hospital esto es parte del sepelio de la gente que falleció en el accidente lamentablemente personas muy pobres también la evidencia está de hecho en las fotografías hay algunas que podemos ponerlas así súper rápido para que ustedes vean miren como llevaban los muertos la gente tuvo que enterrar los de una vez por la condición en las que estaban no había mucho tiempo miren la evidencia los aguacates los calzados ahí había peluca ahí había miren el velatorio gente muy pobre fíjense podemos quitar el título para que la gente pueda ver un poquito más de detalles gracias por ejemplo en uno de los sepelios donde estaba ese ataúd miren pelo o sea había cabello postizo aguacate todo regado en ese entorno por la magnitud de la embestida calzado de las personas fallecidas lo que evidencia la tragedia y lo que se vivió ayer o la madrugada de ayer en bastidas de asoa esto es un llamado a la conciencia un llamado a las autoridades para que este tipo de cosas no se pueda repetir porque vuelvo y reitero esto pudo ser prevenible ya que la cantidad de gente que estaban en la calle en el lugar donde está el centro de diversión no es apropiado no es apropiado y es un riesgo para todas las personas hacemos una brevísima pausa señor director y al regreso más no es apropiado no es apropiado no es apropiado no es apropiado